¡Buenos días chicos! Estamos preparando el baile de San Valentín, el baile de los novios y las novias. Tenemos a los profes Dani y Marta, que van a ser nuestros maestros de baile. Y tenemos unas bachatitas de amor muy, muy bonitas. ¡Comentamos! Y uno, dos, tres, vueltas. ¡Vaya, padre! Y uno, dos, tres, vueltas. Muy bien, el chico de patito. Eso es. ¡Excelente! Repetimos. Tenemos el corazón de amor. Muy bien, excelente. Muy bien. Eso es. Uno, dos, tres, vueltas de la chica. Ahora la chica se pone de rodillas y el chico despacito. Muy bien, Lucas. Eso es. Con sentimiento, con pasión. Eso es. Muy bien. Excelente. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Seguimos. ¡Siguiente! Y... Uno, dos, tres, vueltas. ¡Vuelta! ¡Eso es! Muy bien. Ahí, ahí, ahí. Eso es, Carlos. Excelente. Muy bien. Repetimos. Uno, uno, dos, tres. Muy bien. Y... Uno, dos, tres. Vuelta. Se arrodilla la chica y el chico despacito. Muy bien. Eso es. Eso es. Fenómeno. Fenómeno. ¡Un buen aplauso, por favor! ¡No me gramos!